El, quien elige tomar siempre el mismo camino, lentamente desaparece. El, quien maldice lo imprevisto, lentamente desaparece. Quien siempre quiere saber lo que va a pasar mañana. El, quien no habla con extraños. El, quien siempre culpa a la mala suerte. El, quien no es capaz de mantener una mirada. Estar vivo requiere más que el mero acto de respirar. Estar vivo requiere más que el mero acto de respirar. Estar vivo requiere más que el mero acto de respirar.